Y para todos los padres que tienen que dejar ir a sus hijos Suena el reloj, son las siete de la mañana, levanto de mi cama, la voy a despertar Y ya me dice papá, aún tengo sueño, quiero ir al colegio, de ti deja de molestar Vamos arriba que ya te estás atrasando, tu madre te está esperando, para desayunar Como han pasado los años que ya eres grande, el colegio ya terminaste, y ahora no tienes que dejar Ella se fue, y se fue a estudiar muy lejos, sola y grande con sus cuadernos, que les compró papá Ella se fue, y se fue a estudiar muy lejos, a camino del aeropuerto, su futuro va a comenzar Y porque ella se fue, pero sé que volverá muy pronto ¡No lo dicen! ¡Desde Puerto Icet! ¡Ay, que su plan para rojo! ¡Ay, que su plan para rojo! Suena el reloj, son las siete de la mañana, levanto de mi cama, la voy a despertar Ella me dice papá, aún tengo sueño, quiero ir al colegio, de ti deja de molestar Vamos arriba que ya te estás atrasando, tu madre te está esperando, para desayunar Como han pasado los años que ya eres grande, el colegio ya terminaste, y ahora no tienes que dejar Ella se fue, y se fue a estudiar muy lejos, sola y grande con sus cuadernos, que les compró papá Ella se fue, y se fue a estudiar muy lejos, va a camino del aeropuerto, su futuro va a comenzar Con sentimiento, patagón Arriba, arriba, sí, 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 sí Arriba, arriba, sí, 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 sí Gracias por ver el video